Recording in progress, señoras y señores, señoritas, cármelos y bolitas, estamos, ya es miércoles, 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 miércoles de clase de canto en línea con Juan Majón a través de todas mis redes sociales, si no sabes quién soy, soy Juan Majón con Chupocal de las Estrellas, me dedico a asesorar cantantes, guitarristas y todo tipo de músico, soy instrumentista y arreglista, compositor y hoy estamos aquí para aprender a cantar, por si no lo habías notado, esta es la clase número 218 y estoy en línea directamente con los alumnos de Zoom, ellos han decidido convertirse en suscriptores de este proyecto y por lo tanto tienen, son alumnos oficiales, están en un grupo de WhatsApp, están aprendiendo a cantar, están haciendo dinámicas, están teniendo acceso a tutoriales, etcétera, etcétera y todas las demás redes sociales van a poder disfrutar de una parte de esta clase, nosotros aquí en Juan Majón Music tenemos un sistema, ay Dios, ay Dios, ay Dios, cuidado que Soledad se le prende el micrófono, nos interrumpe, este, aquí en Juan Majón Music tenemos un sistema, este sistema es muy sencillo, nos conectamos cada miércoles, aprendemos a cantar, hacemos algunas dinámicas y cada clase tiene sus videos de tarea que están enfocados al tema que nosotros estamos trabajando, ¿sale? Una de las cosas más importantes es la corrección de los ejercicios, es decir, por el simple hecho de que haces ejercicios de manera correcta vas a mejorar tu canto, pero si cometes pequeños errores de nada va a servir que hagas estos ejercicios, ¿sale? Y vas a terminar, por ejemplo, cantando en garganta, que es una de las peores cosas que te puede pasar en la vida, porque quiere decir que tu voz va a morir, ¿sale? Muy pronto, si es que estás cantando en garganta, entonces tienes que tener muchísimo cuidado, ¿sale? Si no quieres perder tu hermosa voz. Y bueno, entonces es una clase que dura aproximadamente unos 40 minutos, en realidad la clase dura más de dos horas, pero la transmisión live que estamos haciendo y lo que puedes encontrar en internet solamente son unos 40 minutos y después por cada clase tú tienes que hacer videos de tarea. Obviamente no tienes que convertirte en suscriptor y puedes hacer este curso desde la comodidad de tu casa sin convertirte en suscriptor, pero te estás perdiendo de una parte de la clase y te estás perdiendo de las correcciones. Entonces, ahora ustedes dirán, ¿cómo me puedo convertir en suscriptor? Bueno, pues lo puedes hacer muy fácil a través de patreon.com diagonal Juanmajón. Ahí hay varios niveles de suscripción, que es nivel de clase en línea, después nivel medio, que es clase en línea y grupo de WhatsApp. Luego el nivel avanzado, que es clase en línea, asesoría personalizada, grupo de WhatsApp y acceso a todas las clases anteriores. Y también tengo cursos de todos los instrumentos. Incluso ahí mismo en patreon.com puedes suscribirte a la clase individual personalizada y tomar clases con un maestro que se te va a asignar y te va a dar clases a ti y va a evaluar tu voz y va a analizar, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabes, toda la información está ahí en patreon.com diagonal Juanmajón. Y como ya no hay más avisos que dar por ahora, vamos a pasar a... ¡Adivinen qué! 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 A ver, a Gloria no la veo. Nelly, Alicia no ha prendido su cámara. Y Nelly, si no prendes tu cámara, te va a botar el Zoom. Te voy avisando de una vez. Tienes que tener prendida tu cámara. Bienvenidos todos los que ya están. Son muchos hoy. Son muchos. Felicidades. Vientos, vientos. ¡Vamos a pasar a... el tema de hoy, virtuosos y virtuosas! Profe, que ya lo vemos bien y lo escuchamos bien. Cuidado, Nelly, porque te va a botar el Zoom. Te va a botar el Zoom. Prende tu cámara. Entonces, ya estamos en la clase número 218, mis poderosísimos virtuosos y virtuosas. A ver, déjenme dar la bienvenida oficialmente a todos los que están conectados en punto de las 7 horas con 13 minutos de la hora de la Ciudad de México. Bienvenida, Maricruz, que dice iPhone, Maricruz. Cambian el nombre. Ponle ahí, María Cruz. Dice, no, pues no sé cómo. No sé, no, sí sabe cómo, sí sabe cómo. Ahorita le mueven. Ignacio Hermosillo, Rebe de los Santos, Gloria Martínez, Manuel Chacón, Martín, Vianney, Araya. Bienvenida a nuestra nueva compañera. Jorge Álvarez, Vicente León, también nuestro nuevo alumno, Mónica Towers. Josi, María Álvarez, Soledad, nueva alumna. Profe Luis Harvey, no, ese no es nuevo. Nelly, Alicia. Hola, Nelly. Mucho gusto conocerte. Orlando Hernández y Berni Solís, que se apenas está conectando. Él no va a escuchar mi saludo. Porque apenas se está conectando. Todos ellos alumnos oficiales que estoy viendo desde la comodidad de su casa. Cómo están viendo la clase. O bueno, más bien, están en línea y viendo la telenovela. No, no es cierto. En otras cosas, buscando cosas en internet. ¿Verdad? No, no es cierto. Y todos así. Voltean acá. No, no es cierto. Todos están bien pilas. Acá viendo la clase. Sale, virtuosos y virtuosas. Recuerden que yo hago un análisis de todos los videos que mandan durante la semana. Y dependiendo de este análisis, nosotros vamos a elegir el tema que vamos a trabajar para la siguiente clase. Entonces, esta clase toca, una vez más, afinación para cantar. ¿Sale? Estuvieron mandando varios videos cantando. Y la verdad es que hubieron varios, la mayoría, con problemas de afinación para los... Para afinarse con el piano. ¿Sale? Aquí vamos a abrir un paréntesis rápidamente. Y vamos a hablar rápidamente sobre qué es la técnica vocal. ¿Sale? La técnica vocal surge como una necesidad de hacer que nuestras voces perduren. Es decir, la voz, la técnica vocal, tiene como principal objetivo que tu voz no se haga vieja y no se canse. No sé si se han dado cuenta que algunas personas, cuando hablan, y más cuando cantan, ya se les oye así su voz como cansada, ¿no? Como apretada. Es algo muy común que pasa, ¿no? En ciertos lugares. Sobre todo cuando la emisión de la voz de esas personas está, cuando hablan, en garganta, se conoce como el síndrome de voz cansada o la voz de viejito, ¿no? Que básicamente quiere decir que si nosotros, cuando hablamos, no sabemos cómo hacerlo de manera correcta, vamos a ir dañando progresivamente nuestra garganta, nuestras cuerdas vocales, hasta que ya tengamos una voz así, ¿no? Muy cansada. Eso es algo normal. Recuerden que el resonador que nosotros utilizamos para cantar es dependiendo, es como una cuestión cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en México, pues hay mucho síndrome de voz cansada. Es decir, a cierta edad, la gente ya no puede hablar y ya no puede cantar de manera correcta y lo único que pueden hacer es lastimarse su garganta cada vez más hasta que tarde o temprano terminan por perder, pues, más del 80% de su voz, ¿sale? Todo esto se corrige únicamente si nosotros tenemos técnica vocal. La técnica vocal se utiliza tanto para hablar como para cantar, ¿sale? Y es una manera saludable de emitir nuestra voz, ¿sale? Ahora, si nosotros queremos emitir nuestra voz de manera saludable, tenemos que entender tres pasos muy importantes. El primero de ellos es una buena respiración, ¿sale? Nosotros tenemos que saber cuál es la respiración para cantar de manera correcta. La manera más sencilla de explicar esto es que nuestro estómago es lo que se tiene que inflar cuando nosotros inhalamos antes de emitir nuestra voz. Entonces, voy a poner mis manos aquí en el estómago, voy a hacer un ejemplo y les voy a mostrar cómo a la hora de inhalar no voy a inflar el pecho. Cuando alguien les pide, vamos a inhalar de manera muy profunda para cantar o para cualquier cosa, lo que hacemos es esto. Inflamos el pecho. Ampliamos nuestra cavidad torácica con el objetivo de que nuestra voz, de tener más aire en nuestros pulmones. Pero lo que nosotros queremos es que pase esto. Que se infle nuestra panza. Esa es la respiración correcta para cantar. Recuerden que hay tres niveles de respiración para cantar y dependiendo de cada nivel y cómo lo vayas dominando, vas a mejorar la calidad de tu voz. No puedo creer la calidad de este filtro. O sea, es que si yo muevo la toma así, parece que estoy en mi casa, de verdad. ¿Sale? Está cañón. ¡Wow! La tecnología ha avanzado mucho. Entonces, recuerden que tenemos clases donde estamos hablando sobre los tres niveles de canto, ¿sale? Los tres niveles de respiración para cantar, ¿sale? Y tenemos una clase para cada uno de esos niveles y ejercicios exclusivos para dominar cada uno de esos niveles de respiración, ¿sale? Siguiente asunto, que es parte de la técnica vocal o el paso número dos, sería utilizar el diafragma para cantar. La utilización del diafragma se divide en dos pasos importantes. El primero de ellos es usar, más bien fortalecer nuestro diafragma. Nuestro diafragma es una pared muscular que se encuentra en el centro de nuestro torso. Esta pared muscular tiene como principal objetivo decidir qué espacio va a ocupar los órganos de nuestro cuerpo. Tenemos los órganos superiores, que son el corazón y los pulmones, que son vitales y están protegidos por nuestra caja torácica. Y tenemos nuestros órganos inferiores, que son las vísceras, el estómago, ¿no? Y todos estos, aunque están dentro de nuestro cuerpo y tienen un lugar específico en el que reposan, se pueden mover gracias al diafragma, ¿sale? Entonces el diafragma nos ayuda a decidir, por ejemplo, si un día vamos a comer mucho, ¿no? Podemos decir, bueno, quiero comer mucho, necesito más espacio para que entre más comida en mi estómago. Y el diafragma sube nuestros pulmones para que haya más espacio y que podamos comer de manera correcta. O a lo mejor un día estamos queriendo hacer, queriendo estar en un concurso de a ver quién aguanta más la respiración, ¿no? Abajo del agua o algo así. Y bueno, ahí necesitamos más espacio para nuestros pulmones para que tengan más aire. Y entonces el diafragma toma estas decisiones dependiendo de las necesidades. Entonces el diafragma al ser una pared muscular para moverse de manera correcta necesita ser fortalecido, ¿sale? De entrada, prácticamente el diafragma es el último eslabón que nosotros vamos a tener antes de tener una voz hermosa, ¿sale? Si tu voz suena en garganta y así como que apretada, pues déjame decirte que, bueno, suena no lo mejor que podría sonar tu voz, ¿sale? De hecho, para las personas que tienen un oído musical suena bastante, bastante desagradable, ¿sale? Si tu voz está en garganta. Pero afortunadamente ya no hay muchas personas con oído musical en esta vida, entonces puedes cantar como te dé la gana. Y de hecho puedes tener una carrera musical incluso, ¿no? Pero, aunque, pero si quieres mejorar la calidad de tu voz, el último eslabón es la utilización del diafragma. El diafragma lo que va a hacer es controlar nuestro aire, ¿sale? Y eso tiene que ver con el paso número 2 del diafragma, que sería la activación. Entonces, paso número 1, fortalecimiento. De nada sirve que tú puedas activar tu diafragma si no está lo suficientemente fuerte como para apoyarte. Y el paso número 2 es la activación, que quiere decir que nos ayude, en este caso, a la afonación o a cantar, ¿sale? Esa es una cosa muy complicada porque el diafragma no tiene terminaciones nerviosas, lo cual quiere decir que lo podríamos estar picando con lo que quieras, ¿no? Y no vas a sentir esos piquetes. Y por lo tanto, no vas a sentir ningún dolor ni cómo se mueve, ¿sale? Eso no es posible. De hecho, muchas personas confunden el movimiento de los músculos abdominales con los movimientos diafragmáticos. Y no está mal porque es un buen paso antes de lograr utilizar el diafragma. Pero, bueno, para que lo sepan, ¿sale? Y el paso número 3 sería utilizar los resonadores o aprender a resonar. Básicamente, nosotros tenemos en nuestro cuerpo 3 resonadores básicos que utilizamos para cantar, que son cabeza, nariz y pecho. Estos 3 resonadores básicos son lugares a los cuales tú puedes proyectar tu voz y hacerla sonar más hermosa. Son esa parte que hace que tu voz suene bonita, ¿no? Y solamente puedes tener acceso a estos resonadores de manera eficiente si ya conoces los dos pasos anteriores de la técnica vocal que son respirar y utilizar el diafragma, ¿sale? Si no, sí puedes tener acceso a estos resonadores, pero de manera deficiente. Es decir, no te van a ayudar para mejorar tu voz. Recuerden que los resonadores se pueden utilizar incluso junto con la garganta, pero van a sonar mal y van a deteriorar más rápido tu voz. Es decir, va a ser un canto todavía menos sano si tú estás cantando con garganta, pero utilizando al mismo tiempo resonadores. Son los resonadores, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sale? Entonces, ya está. Este es un resumen de la técnica vocal. Ahora, todo esto es lo que tú aprendes si es que quieres cantar. Dentro de la parte del canto, también hay una cosa que se llama utilización de, bueno, aspectos musicales del canto, ¿no? Los aspectos musicales del canto son básicamente que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros cantamos queremos utilizar notas musicales, ¿sale? Ya hemos trabajado sobre esas notas, hemos hecho vocalizaciones sobre esas notas y, por lo tanto, cada vez que nosotros cantemos, debemos cantar sí o sí notas musicales. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos cantando, teniendo un acompañamiento en karaoke, por ejemplo, escuchamos un piano, que puede ser más o menos algo así, ¿no? Y eso que acabo de tocar, que es el acompañamiento, nos da la afinación de la pieza. Es decir, cuando yo estoy tocando el primer acorde, que es un conjunto de notas, ahí estoy afinando mi primera nota. Bueno, fa. ¿Ya vieron? Bueno, fa. Es decir, el acompañamiento nos dice que cantar. ¿Sale? Esto es una intuición que la mayoría de los cantantes desarrolla sin darse cuenta, por el simple hecho de que les gusta cantar y trabajando muchísimo con karaoke. Pero, para aquellas personas que no desarrollan esta intuición, es necesario desarrollarla. Y hoy, justamente, vamos a trabajar los aspectos musicales del canto, en este caso exclusivamente la afinación o entonación, que tiene que ver con cantar notas. Nosotros vamos a trabajar el día de hoy con una cosa que se llama proceso de imitación sonora, ¿sale? Que es, básicamente, imitar la afinación de las notas para cantar de manera correcta. Esto es algo que la mayoría de los alumnos que tengo ahorita en la clase Zoom ya pueden hacer. Pero, a la mayoría les falla cuando se trata de ejercicios musicales o de ejercicios de canto, ¿sale? Refiriéndonos como ejercicios de canto a los ejercicios de vocalización, ¿sale? Porque, no me acuerdo quién me decía, ¿qué son los ejercicios de canto? Y yo decía, bueno, los ejercicios de canto son las vocalizaciones que les dejo cada semana, que ustedes tienen que hacer cada semana, ¿sale? Esos son los ejercicios de canto. Y, cuando están cantando sus ejercicios de canto, les está fallando muchísimo la afinación, ¿sale? Y no puede ser así. Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejercicios que, si ustedes elaboran el día antes de sus prácticas de canto, van a sentir cómo su afinación mejora muchísimo. Entonces, virtuosos y virtuosas, pónganse de pie, por favor, desde la comodidad de su casa. Y vamos a trabajar los siguientes ejercicios. Acomódense. Recuerden que voy a estarlos observando y vamos a utilizar, vamos a hacer algunas correcciones, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, mientras les voy explicando cuáles van a ser las reglas en las que se van acomodando, ¿no? Vamos a cantar primero con M. El primer ejercicio. Sonará así. Recuerden, todos quiero ver haciéndolos sus ejercicios en este momento, para que, en el caso, si requieren alguna corrección, nos pueda corregir. Así que, estamos esperando, ya casi todos están listos. Falta Vianney. Y, al Jorjito, que se fue al baño rápido. No, no, es que ya vamos a empezar los ejercicios. Sale. Acomódense, aquí vamos a hacer los ejercicios. Estos ejercicios, recuerden, son para afinar. Entonces, el primero va a ser con una M, ¿sale? Y vamos a tener un parámetro nuevo para mejorar nuestra afinación. Aquí tenemos que recordar que nosotros poseemos dos tipos de oído, que son oído interno y oído externo, ¿sale? Y nosotros podemos apoyarnos de ambos para afinar de manera correcta. ¿Han visto que hay cantantes que están en el escenario, que se ponen una mano acá? Se están tapando un oído, ¿sale? Al taparse ese oído, están haciendo uso de su oído interno, ¿sale? Uno de nuestros oídos está siendo utilizado para escuchar lo que hay afuera, y otro está siendo utilizado para escuchar lo que hay adentro. ¿Qué es lo que hay adentro de nosotros? Nuestra emisión. En este momento, cuando estemos cantando con M, estamos haciendo la emisión de nuestra voz a través de la nariz, y la única manera de escuchar nuestra voz a la perfección es tapando uno de nuestros oídos. Entonces, van a colocar una mano acá, y van a tapar uno de sus oídos. Durante todo el ejercicio, se van a dar cuenta que escuchan su voz mucho más fuerte dentro de ustedes. Incluso yo ahorita que lo hago, escucho mi voz mucho más fuerte, ¿no? Y se escucha obviamente también más mal de lo normal, por ejemplo, en este caso si nosotros estamos emitiendo nuestra voz desde garganta. ¿Sale? Entonces va. Vamos a comenzar con este ejercicio. ¿Qué pasó, Viana? ¿Y te vas a poner de pie? ¿O vas a hacer tu ejercicio desde ahí? Dice, no, no quiero, no quiero. Bueno. Vámonos. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Todos bien afinaditos. Mano acá. Y escuchen su voz interna con M. Comparen. Y vamos a comenzar. Comenzamos. Tres, I. Lo más fuerte que puedan. Y. Bien afinaditos. Tres, I. Y. 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 E 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 Ahí está Sale Gracias a que su mano estuvo tapando sus oídos pueden percibir de manera correcta y plausible la afinación Sale Si a pesar de eso les costó un poco de trabajo no se preocupen porque vamos a hacer el siguiente ejercicio Ahora vamos a hacer como pronunciando la zeta Z Es una especie de soplido que hace vibrar nuestros dientes Z Aquí viene una de las partes más padres del canto y de la afinación Cuando tú utilizas la garganta para cantar pues tu afinación parece provenir de la garganta pero cuando ya utilizas técnica vocal tu afinación depende del aire y de como lo usas Es por eso que muchos de ustedes cuando llegaron a empezar a cantar conmigo estaban muy afinados, muy bien todo pero empezaron a hacer ejercicios de canto y empezaron a cometer errores de afinación Estos errores de afinación son porque dejan de utilizar la garganta para cantar y empiezan a depender del aire y dependiendo de la cantidad de aire es desde donde viene la afinación Entonces vamos otra vez a tapar nuestro oído y vamos a afinar la zeta ¿Sale? Es un zumbido es como si ese zumbidito lo estuviéramos afinando la resonancia que hay en nuestros dientes ¿Sale? Y ya Diviértanse ¿Sale? Yo voy a marcar el tiempo los que quieran y puedan marcar el tiempo lo pueden hacer junto conmigo y los que no, concéntrense únicamente en su afinación con el oído tapado ¿Sale? Entonces comenzamos 3 y y y y y ahí los y 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 mucha sonrisa y 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 Lo más fuerte que pueda Y Y Muy bien María Álvarez, muy bien Y 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 E 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 Excelente, virtuosos y virtuosos. Ahora, vamos a hacer los dos ejercicios al mismo tiempo. ¿Sale? Va a ser uno con M y el otro con el zumbido. Entonces vamos a cantar así. ¿Sale? 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 ¿E? ¿E ¿E? 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 E 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 Muy bien virtuoso y virtuosas, ya pueden tomar asiento. Muy bien todos ustedes que estuvieron haciendo sus ejercicios de canto. esta parte de marcar les recuerdo que marcar el tiempo es una cuestión básica para mejorar la musicalidad los aspectos musicales del canto incluyen el poder seguir un beat esto es algo que a todos los instrumentistas les cuesta muchísimo trabajo no me acuerdo quién me decía que le fallaba la coordinación pero no es coordinación lo que falla cuando no puede seguir un beat sino más bien es una cosa que se llama arritmia del cuerpo que es la incapacidad de seguir un ritmo cuadrado y eso se tiene que corregir si es que quieres cantar bien, si me explico entonces al mismo tiempo que estamos trabajando esta parte de la afinación también estamos trabajando la musicalidad sin marcas y también estamos mejorando nuestro oído interno, sale se van a ir dando cuenta conforme vayan haciendo este ejercicio que nuestro oído interno siempre está funcionando y por lo tanto escuchamos nuestra voz dentro de nosotros y nuestra voz fuera de nosotros ¿no? dice Martín a mí me sigue fallando el marcar el tiempo sí mi estimado Martín no tienes que practicar más más que nada te falla porque no lo marcas abajo lo marcas como como cuando va bajando ¿no? entonces esto puede causar eso es lo que se llama arritmia del cuerpo es algo normal ¿sale? es algo perfectamente normal de esta época entonces bueno ya está estos ejercicios si tú los practicas antes de empezar a hacer vocalizaciones o antes de cantar vas a mejorar tu afinación un periodo bueno para practicar estos ejercicios es más o menos como de un mes ¿sale? si tú tienes problemas de afinación graves que no te logras afinar tienes que practicarlos un mes todos los días si son muy muy graves te recomiendo que los practiques en la mañana en la tarde y en la noche ¿sale? y solita solito tu problema de afinación se va a ir resolviendo y vas a mejorar muchísimo tu canto ¿sale? entonces recuerden virtuosos y virtuosas que estos ejercicios aunque nosotros como parte del curso los vemos durante una semana los puedes seguir practicando según sus necesidades ¿sale? entonces virtuosos y virtuosas vamos a pasar a adivinen qué 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 falta rebe ahí mira la viene eso viene se ve que es re buena onda la viene este mira las mierdas estos a ver Nelly tienes que levantar las manos así si no nos pasamos a la siguiente sección eso Nelly mira la soledad dice bueno pues yo también sale vamos a pasar a la tarea la tarea la tarea la tarea la tarea virtuosos y virtuosas no me no me pueden desmentir aquí se vienen a divertir la verdad entonces virtuosos y virtuosas en este momento para los que están en las redes sociales voy a mencionar nada más y nada menos que ocho videos de tarea que son videos tutoriales con ejercicios de canto o ejercicios de vocalización que tú vas a estar haciendo durante toda esta semana para mejorar tu canto ¿sale? todos estos ejercicios que voy a mencionar los puedes encontrar en el canal de YouTube Juan Mahón Music entonces si no estás suscrito actualmente ve ahorita suscríbete porque también puedes encontrar estos ejercicios en la parte inferior de la transmisión live que estoy haciendo en este momento en YouTube una vez haya terminado de mencionar estos videos me voy a desconectar de las redes sociales y me voy a quedar al resto de la clase una sección especial para los alumnos de la clase de Zoom lo cual quiere decir que todavía la clase va para mucho más largo entonces si tú quieres entrar a las clases completas o ver las clases completas el único lugar donde puedes hacerlo es en patreon.com diagonal Juan Mahón en patreon.com diagonal Juan Mahón vas a encontrar una sección que se llama colecciones del creador ahí vas a entrar y vas a encontrar temas relacionados con el canto que ya están organizados para que tú trabajes los problemas a los que te estás enfrentando cuando no logras tener una voz hermosa o cuando no logras sacar la voz de la garganta o cuando no logras respirar de manera correcta etcétera etcétera ¿sale? entonces ¿qué pasa ahí? tengo una colección que dice canta sin usar garganta y tiene más de 20 clases y obviamente cada una de esas clases tiene sus videos de tarea que puedes ir elaborando ¿sale? si tú te suscribes ahí en patreon.com y te conviertes en donador vas a tener acceso a todas estas colecciones además a más de 200 clases de canto en línea y más de 200 ejercicios ¿sale? hay que distinguir entre clases y ejercicios porque los ejercicios son ejercicios tutoriales que tienen indicaciones específicas que tú tienes que obedecer ¿sale? para mejorar tu canto y todo esto está disponible ahí en patreon.com diagonal juanmajón también está disponible de manera parcial cuidado con eso de manera parcial en youtube todas las clases ¿por qué de manera parcial? porque así como me desconecto de las redes sociales también hasta ahí llegan las clases que están en youtube entonces quieres tener todo el contenido perfectamente bien aparte un curso de guitarra un curso de guitarra intermedia de técnica quieres tener todas las colecciones o todos los temas ya organizados en clases todos los ejercicios etcétera etcétera ahí lo vas a encontrar en patreon.com diagonal juanmajón una vez que te conviertes en suscriptor vas a recibir beneficios y estos beneficios incluyen conectarte a la clase de canto en línea entrar al grupo de whatsapp y correcciones yo te voy a corregir personalmente cualquier cosa que vea que estás haciendo mal a la hora de elaborar ejercicios y esto te va a ayudar a mejorar tu canto todavía más rápido y bueno todos mis alumnos son la prueba de esto ya son famosísimos por su buen canto este tengo gente que bueno tengo nueva cada vez más gente ¿no? pero tengo un chorro de gente que monetiza brutal ¿no? en aplicaciones ¿no? de esas de star maker quiero algo así ¿no? este en youtube en todos lados que están cantando que están monetizando ya se están dedicando a esto desde internet ¿no? entonces bueno no desaprovechen la oportunidad si es que les gusta cantar y quieren mejorar su canto recuerden que yo les estoy enseñando de manera profesional es decir les estoy enseñando una técnica de canto profesional que es la técnica tipo de canto que es una técnica del tipo académico ¿no? tú lo puedes utilizar este tipo de canto como quieras para cualquier tipo de canción y vas a poder dominar cualquier género musical pero yo te estoy enseñando digamos el máximo nivel de canto que existe en el mundo del canto entonces no desaproveches esta oportunidad entonces virtuoso virtuosa ya sabes si quieres entrar a lo que resta de la clase entras a patreon.com diagonal juanajón te conviertes en donador una vez que te conviertes en donador te va a llegar un link a tu correo electrónico con el cual te vas a poder venir a esta clase de zoom y vas a poder estar al resto de la clase y bueno las redes sociales si tienen algo que decir díganlo ahora dice hola saludos desde Chile porque antes de cerrar las transmisiones voy a leer todos sus comentarios entonces vayan comentando lo que quieran comentar a través de youtube a través de tiktok a través de kwai a través de facebook ¿sale? porque ya nos vamos ya nos vamos entonces órale Rubén Cano excelente profe encantado con tus clases gracias mi estimado Rubén Cano te mando un abrazo entonces vamos a seguir ¿qué me sale acá en tiktok? ya no alcancé a ver en kwai perdón este entonces voy a mencionar estos videos de tarea ya por tradición y bueno antes de mencionar estos videos les voy a dar la dinámica de esta semana la dinámica es muy sencilla son dos en esta ocasión la número uno es que hay que cantar todos los días los ejercicios que acabamos de hacer de esta clase todos los días por lo menos una vez y grabarse grábense virtuosos y virtuosas porque muchos dicen ah es que no me grabo porque pero si los hago no grábense y mándenlos ¿sale? porque eso ayuda a las correcciones ya lo saben ¿no? y la segunda parte es elaborar los ejercicios de canto que les voy a dejar ahorita de tarea pero con la mano en el oído para corregir la afinación igualmente si van a mandar una canción tiene que ser con la mano tapándose un oído ¿sale? entonces esta va a ser la tarea de esta semana por lo tanto toda la semana vamos a estar cantando con una mano tapando uno de nuestros oídos este objetivo de esta semana es mejorar la afinación si ustedes trabajan mucho pueden ya no necesitar más en cuanto a afinación durante el resto de su vida pueden mejorar su afinación y se acabó toda la bronca si trabajan con su manita en el oído ¿sale? esta va a ser la dinámica de esta semana ya saben los que no están en el grupo de whatsapp que si quieren irse a este grupo se convierten en donadores en patreon.com voy a leer los ejercicios de tarea el ejercicio número uno se llama aprende a cantar estilo americano estilo americano el ejercicio número dos se llama tutorial respiración para cantar y ejercicios prácticos en este ejercicio les estoy enseñando cuál es la respiración para cantar ejercicio número tres se llama cómo cantar afinado este es un ejercicio de afinación todo lo demás que viene a partir del ejercicio número tres hasta el siete son puros ejercicios de afinación ejercicio número cuatro se llama afinando acordes para cantar mejor ejercicio número cinco se llama aprende a afinarte a un instrumento musical ejercicio número seis se llama tutorial afinación para cantantes con una guitarra eléctrica ejercicio número siete se llama ejercicio para afinar tu voz con guitarra y el ejercicio número ocho se llama vocalización estándar para mejorar afinación todos son ejercicios de afinación todos se tienen que hacer con su manita acá ¿sale? casi no hay vocalizaciones esta semana ¿sale? por lo tanto si quieren hacer vocalizaciones para seguir avanzando en su canto tienen que hacer las de esta clase ¿sale? estamos enfocándonos en afinación cualquier persona que no se pueda afinar vea esta clase y hagan los ejercicios durante la semana puede mejorar en un cincuenta o en un sesenta o hasta en un cien por ciento su afinación ¿sale? depende de ustedes y qué tanto practiquen entonces no lo vayan a dejar ahora ustedes dirán es que yo no tengo problemas de afinación pero entonces no voy a hacer nada en la semana no de todas maneras practiquen la afinación ¿sale? siempre hay algunos problemas a los que nos podemos enfrentar cuando se trata de afinar ¿sale? siempre hay algún conflicto incluso el más afinado se llega a desafinar sobre todo cuando ya estamos utilizando técnica vocal se nos mueve la afinación recuerden lo que les dije hoy durante la clase ¿sale? virtuosos y virtuosas bueno pues nos vamos señoras, señores, señoritas caramelos y bolitas nos vemos gente de Cuay nos vemos el siguiente miércoles 7pm hora México para seguir aprendiendo a cantar cuídense mucho que estén muy bien por la semana para que me inviten adiós nos vemos gente de ¿qué tenemos acá? la semana pasada le dio un golpazo a la cámara gente de TikTok nos vemos el siguiente miércoles 7pm hora México adiós y nos vemos gente de YouTube ahora no tengo comentarios entonces pues no hay nada que leer gracias por conectarse el día de hoy cuídense mucho que estén muy bien por este mar para que me inviten bye bye y por último ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ya adiós 2 m 2 Gracias por ver el video.